Yo pensé que tú sabías De locos otra vez Me gusta este programa porque me pone a cuartefiar Los veo en todos lados hasta que flota mi celular Ya está todo preparado, el chichinico esperando están Este año la rompen todas con entrevistas y mucho más De locos no aburre nunca si se respira cuarte tú acá Me paso el día entero viendo el programa que bueno está Y en Córdoba ya se siente y se perpita la sensación De locos TV se viene porque es la nueva generación De locos TV se viene porque es la nueva generación Vamos que ya empieza, ven y que comienza Métele que arranca de locos locos live Vamos que ya empieza, ven y que comienza Métele que arranca de locos locos live Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos Aquí estábamos presente como cada sábado En la pantalla de Canal C Con toda la música del cuartito Somos The Locos TV y hoy tenemos un programa espectacular Vos que estás prendido ahí como cada semana Ya sabés de qué se trata Sabés que se viene una banda Que es muy reconocida Que tiene una trayectoria tremenda En el Tunga Tunga Estamos hablando de Marcos y Hugo Estamos hablando de Megatraca Que se presentan aquí en The Locos TV Arriba esa parra a todo el mundo Un, dos, tres, ya Más vale le dijo Su padre el doctor Que vayas ahora y termines con ese Tu historia de amor Te dije mil veces que ese pobre diablo No tiene tu mundo y que no es como vos No voy a arriesgarte el futuro Por eso ya decidí yo Mañana te marchas a lo de tu madre Hacia Nueva York Más vale que ella Lo fue a buscar A ese pobre diablo Que según su padre La iba a arruinar Desafiando al mundo Que iba a separarlos Con fuego en los ojos Le dijo mira Más vale que tengas Lo que hay que tener Pa' echar a volar Más vale que mire Por última vez A esta ciudad Arriba Tanto miedo Tan valientes Tanto amor Pa' obedecer Se miraron Frente a frente Y más vale Que echaron a correr Arriba vamos Y no le duelen los pies En la venida A esos dos locos Que corren por amor Se han declarado fugitivos Ven por vida Corriendo por amor Corriendo por amor El pobre diablo Y la hija del doctor Arriba vamos Más vale que a ellos Los van a agarrar Más vale que ahora Que no queda tiempo Con un beso eterno Se van a curar Que nada ni nadie Por nada del mundo Nos va a separar Y a esa nueva lloro En el fin del planeta Volver a escapar Tanto miedo Tan valiente Tanto amor Pa' obedecer Se miraron Se miraron Frente a frente Y más vale Que echaron a correr Y no le duelen los pies En la venida A esos dos locos Que corren por amor Este se ha vuelto Tan santa Su energía Porque hacen Lo que le grite El corazón Y no le duelen los pies En la venida A esos dos locos Que corren Por color Se han declarado Poquitimos De por vida Corriendo por amor Corriendo por amor Siempre El pobre diablo Y la hija del doctor Buenas noches Arriba Esas palmas Los que están arriba En los balcones Las manitos en alto Sacando el celular Para filmar Sacando el celular Para sacar la fotito En la noche Ustedes sentaditos Pero con las manos En alto Y haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Estamos locos Estamos locos Estamos locos Estamos re locos De locos De locos Ahí va Ahí va Vámonos chicos De locos Ahí va Mujeres, mujeres Qué raza maldita Mujeres, mujeres Qué raza maldita Pero qué buenas que son Cuando uno las necesita Pero qué buenas que son Cuando uno las necesita Me gusta la borochita Pero la rubia también Las voy a juntar a todas Para formular en A mí me gustan botinas Porque muy lindas se ven Pero para ser sincero Cualquiera me viene bien Mujeres, mujeres Qué raza maldita Mujeres, mujeres Qué raza maldita Pero qué buenas que son Cuando uno las necesita Pero qué buenas que son Cuando uno las necesita De locos Vámonos chicos Ahí va Ahí va De locos De locos De locos De locos De locos Vámonos 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 Ajá Eso Y acá estamos Baila, baila, baila Estamos muy locos Estamos de locos Sí Bueno Vámonos 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 Analia Qué lindo, qué lindo, qué lindo La chica La chica, mi amiga La barra Vámonos 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 Pero para ser sincero Cualquiera No, tampoco Mujeres, mujeres Qué raza maldita Estamos con las piladas Mujeres, mujeres Qué raza maldita Pero qué buenas que son Cuando uno las necesita Pero qué buenas que son Cuando uno las necesita Vámonos 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 Bailando, bailando, bailando Bailando en la silla Bailando en la silla Ahí va Vamos que se puede Vamos Y va Sí Arriba vamos Arriba la espalda Cataraca Venga Dale, dale, dale Que niños también Lentamente Paso a paso Me abarcaste Los pedazos Con la cóxica aventura Que se ha vuelto Mi locura Yo no le pedí al amor Que te traiga Que a mi vida Y el maldito Te hizo sangre Y te echó en mis Tu veneno En la carne En los huesos Me ocupaste Cada parte Como epina Que no asoma No puedo sacarte Te has metido en el aire Y ahora no hago más Que respirarte Te has metido en el aire Y me duele el corazón De tanto amarte Te has metido en el aire Y ahora no hago más Que respirarte Te has metido en el aire Justo ahora que empezaba A olvidarte A olvidarte En la pesadilla Y ahora no hago más Y ahora no hago más Que respirarte Te has metido en el aire Y ahora no hago más Que respirarte Te has metido en el aire Con su amor a que empezaba a olvidarte y empezás a quitar palmas, levantando el ritmo esta noche en el viernes de Casablanca, Freddy Sabalé y comandamos Freddy y toda la banda, un orgullo Freddy laboral con vos. Acá está mi amigo Largo Juárez. Qué iluminación que tenemos esta noche, Largo querido. Estamos con mi amigo DJ Chimango y toda la banda, toda la plana preparados para una noche espectacular de Casablanca. ¡Alargado el mega! ¡A bailarse! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Voy a buen amor con otra persona Mi corazón por siempre tú lo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Lo que viktorés Y va un này va entre enloquecer Pongaré que es amor Juraré en que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Te aclaré en tu corazón, seré toda emoción La verdad es que miento contigo pensando si te olvidaré Cuando el fin se acabó, la ilusión que inventé Y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé, que ese amor te ha predicho, no sé Y ese trote que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer Sigue dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en tus venos, sé que estoy amando Y cuando llega el deseo, es tu nombre que llamo Puede que no seas tú, pero hazte a quien amo ¡Ahí va! Nos vamos al corte y en minutos volvemos con mucho más de Locos TV De Locos Producciones Generamos contenidos audiovisuales Y realizamos la difusión de tu música Somos expertos en contenidos creativos Además, diseño gráfico y todo tipo de imagen audiovisual De Locos Producciones Grabamos tu banda en vivo Llega lejos de la mano de De Locos Online Contacto 351-7469-707 Somos una solución integral para tu proyecto musical ¡Gracias! 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 ¡Campana! Disponible en todas las plataformas digitales. Seguimos disfrutando de la música en The Locos TV. ¡Arriba las palmas, vamos! ¡Cualquier tialo! ¡Sí, pero fe! ¡Vamos, vamos, vamos las palmas! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! Los amigos del Congreso de San Pablo, que era el mundo, Barrio Sumarán, Las Tornilas, San Romero, ¡Adiós! ¿Cómo te atreves otra vez llamarme? Sabiendo que hay alguien que me ha devuelto la ilusión al que que rescató mi corazón herido. ¡Vala, Seba! Echándose al olvido y me curó tanto dolor. ¡Arriba, eh! ¡Ya no me importa! Me parece que lo sabe, lo vamos a cantar todos con palmas. ¡Vamos a ayudar! Sé que tan solos solo cantan ustedes fuertes. ¡Arriba, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, con palmas, vamos! ¡Arriba también! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Ya me olvidé de ti! ¡Gracias! Y aunque en tu vida hay un gran vacío, peor fue lo que yo viví contigo. ¡Ya me olvidé de ti! ¡Ya me olvidé de ti! ¡Tienes que esperas oír de mí! ¡Aunque! Sé que en mis huellas llevaré yo te juro que por ellas yo lo diré y a pesar de lo que fuimos ¡Una vez! ¡Tan solos! ¡Tan solos! ¡Y hay cosa! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Falocita de Racing, mis amigos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! 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 Y aunque te estés muriendo por tenerme y estés agonizando por volver a verme ya me olvidé de ti ¡Ya me olvidé de ti! Con alguien que me hace muy feliz y aunque en tu vida hay un gran vacío peor fue lo que yo viví contigo ya me olvidé de ti ¡Ya me olvidé de ti! Dime que esperabas oír de mí ¡Aunque sé que en tus huellas llevaré! ¡Yo te coloqué por ellas! ¡Te olvidé! ¡Ya a pesar de lo que fuimos! ¡Una vez! ¡Tan solos! ¡Ahora fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Cumbias! ¡Cumbias! ¡Megatraqueras esta noche! ¡Ey! ¡En la Casa Blanca! ¡Bebe esas gargantas! ¡A ver esos recuerditos como lo bailan y lo cantan! ¡Ay! ¡Cumbias! ¡Megatraqueras! ¡Megatraqueras! Toma el teléfono y llama Si un día de esto te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que perdieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado ahora que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí De estos momentos intentos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Y haremos el amor hambre de alos Y haremos el amor apasionados Un solo corazón se oirán latir Y haremos el amor enamorados Y haremos el amor a media luz Y haremos el amor apasionados Como solo tú y yo sabemos hacer el amor Y haremos el amor enamorados Y haremos el amor enamorados Y haremos el amor del norte a sur Y haremos el amor apasionados Y haremos el amor apasionados Y haremos el amor apasionados Hacer el amor Tremendo programa Del Locos Online Los materiales más importantes de la música popular del cuarteto Obviamente los encontrás en nuestros canales oficiales El agradecimiento como siempre a todos ustedes Que nos acompañan como cada semana Y también a Que Corte por el corte de pello Y a Farwex por la indumentaria de cada semana Nos despedimos obviamente con mucho más música del Mega Aquí en Del Locos TV ¡Arriba Casa Blanca! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Me arden los labios por todos tus besos Me duele el cuerpo de hacerte el amor Y en mis ojeras se descubre todo Lo que ha pasado entre tú y yo Tengo el sabor de tu lugar más íntimo Tu agitación y el tono de tu voz Soy muy feliz y todo está perfecto Porque a tu lado siempre lo mejor ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay amor! ¡Ay amor de loco! Intentemos desayunar ¡Ay amor! ¡Lo sabes! ¡Ay amor! ¡Vamos con palmas! Y después lo cantan ustedes fuerte ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yo creo que! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ay amor! ¡Ay mi amor! ¡Intentemos desayunar! ¡Ay amor! ¡Ay mi vida! ¡Ay amor! Y después vamos a descansar Yo creo que No voy a ir a trabajar Estando aquí total ¿Quién más me da? ¡Arriba la palma! ¡Vamos fuerte! ¡Eh! ¡Arriba vamos que venimos! ¡Vamos! 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 ¡El Marqués! ¡Vamos! ¡Arriba! Tú me has mordido en el cuello Mira tu pelo ¡Ay! ¡Qué revuelto extrajo! ¡Y ahora es! ¡Cómo ha pasado el tiempo! ¡Debemos irnos! ¡No me pidas más! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Ay amor! ¡Intentemos desayunar! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Y después vamos a descansar! ¡No! ¡Yo creo que No voy a ir a trabajar Estando aquí total ¿Qué más me da? ¡Ay mi amor! ¡Ay mi vida! ¡Ay amor! ¡Intentemos desayunar! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Y después vamos a descansar! ¡Ay! ¡Yo creo que No voy a ir a trabajar Estando aquí total ¿Qué más me da? ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Buenísimo, chicos! Final de esta selección. Pausa. Hacemos la pausa. La primera de esta noche espectacular del viernes.